¿Cómo están? Esto es Noche con Sabón. Gracias por estar acá una noche más en familia, cocinando, pasándola bien. Feliz de estar con ustedes. Crean lo que cada vez que vengo me emociono, me encanta saber coger hasta sus hogares y que vamos a pasar un rato a menudo y agradable. Y como siempre, una receta deliciosa, fácil. Nuestros amigos de San Martín nos mandaron unos cortes increíbles. Vamos a estar trabajando y haciendo un chorrasquito, lo que a todo el mundo le encanta. Ya saben que siempre Goldbeef Premium, que es lo mejor que tiene San Martín, hasta sus hogares. Tenemos hoy un invitado de honor, un hombre que sabe de arte, de cultura, maestro, actor, docente y no director, director del colectivo artístico Los Ilustres Desconocidos. Un hombre salvaje, nada más y nada menos que Nabucco Nodosor. Mi estimado hermano, ¿cómo te va? Feliz y contesto de estar una vez más acá. No entraba porque estaba hipnotizado por el corte de carne y el agua se me estaba haciendo. ¿En qué cámara estoy? Porque miren. ¿Qué ha pasado? ¿Qué comimos? ¿Comimos? Creo que hicimos el sándwich de lo que queda. Oh, hicimos unos sándwiches fantásticos. Sí, que era con pan de zanahoria. Me acuerdo de súper delicioso. Me acuerdo de tu entrevista. Viste que te demostré que me acordé de tu entrevista. Me encantó mucho y hoy tenés una súper sorpresa, pero primero vamos a pasar a una mujer que te hace juego. Una mujer. Espectacular. Espectacular. De la revista. Aquí está. ¿Cómo vamos? Gracias. Nada más que Zaira Arceda, ¿verdad? Sí, así es. Arceda, ¿lo dije bien? Sí, Arceda. ¿Qué apellido más raro? Yo no sé por qué los padres le ponen apellido raro. No, qué sofisticado. Vine de algún... Las generaciones, las generaciones. Sí. ¿Y dónde es el apellido? Matagalpa. Mi papá de Matagalpa. Jipulas Matagalpa específicamente. Entonces yo creo que todo ese sector somos los arcedas. Mira, ¿viste uno que ya falleció hace poco? Que me duele, me duele una muerte de esas increíbles que es el doctor Simeon Rizzo. ¿Vos platicabas con ese hombre? Era una enciclopedia. Y mucha... Yo no me acuerdo bien cómo fue que me contó, pero me contó que mucha gente de Matagalpa venía no sé de qué parte de Europa y entró no sé por dónde y una guerra y llegaron a Europa. Algo así, pero sé que la gente de Matagalpa y Notega tiene mucha influencia extranjera. Claro, tenemos sincretismo desde los genes, que es la parte del mestizaje o ese sincretismo que se da, hasta los apellidos también. Es interesante algo que decir, ¿sabes? Porque este año hay muchos proyectos que se llama Memoria Histórica, donde se va a trabajar con personas de la tercera edad porque ellos tienen, se dicen que son ese baúl de los recuerdos que se va perdiendo. Increíble, increíble. Mi mamá me cuenta unas historias a mí que el tío que vino de España a hacer la carretera para León se casó con una señora... Con la sulanita y la sulanita que era de... Con la sulanita que es de la concha. Entonces de ahí le ha pedido... Increíble todo lo que saben. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo delicioso hoy también. Perfecto. Tenemos unos cortes exquisitos, tenemos unas costillitas, tenemos un New York que lo vamos a convertir en churrasco. Así que, por favor, apunte la receta, no se mueva, tómale foto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Apunte. Sí, sí, está en español también. ¿Cómo estamos? Espero hayan apuntado. Facilísimo. La verdad es que cuando tenés un buen corte de carne, cuando tenés ese grosor, hermano, tenés esa belleza, tenés esa jugosidad, ese marmoleo, tenés la dicha de que podés transformarlo en mil cosas. Ya saben que en New York, la vez pasada lo hicimos, puede ser un pullazo, que no sale de aquí el pullazo, obvio, para los críticos que tenemos, pero podés imitarlo. Sale de aquí un pullazo, sale de aquí un churrasco. Ya sabemos y repito que no es un corte ideal para el churrasco, pero se puede. Pero usted está ideando. Sí, es que esa es la idea, que nos transformemos. ¿Qué pasó? Llegaste a un restaurante, pediste tu churrasco, le fue extremadamente bien y ya no hay, pero hay New York. Y New York es la ventaja, que si compraste de San Martín, es igual de suave, igual de jugoso, igual de delicioso que un churrasco. Entonces yo les voy a enseñar hoy cómo cortarlo, pero tenemos tiempo para eso. Estoy emocionado que estén acá. Yo también. Ustedes representan cultura, representan arte, representan eso que queremos ser, ese artista desconocido que queremos ser. ¿Te gustó esa palabra? Claro. Artista desconocido. Y para esos artistas de la diversidad, esos artistas de clóset, que estamos a punto de derribarlo y que salgan y digan, soy artista. Sorpresa lo que este hombre va a decir. Contame ese proyectazo. Bueno, gente, muchas gracias por estar acá, una vez más, abriéndonos las puertas y venimos a traer buenas nuevas. Mira, ya iniciamos el 2 de febrero, un taller de stand-up comedy y proyección escénica con enfoque de género, con enfoque de derecho y con un enfoque de integración. Es decir, es multigeneracional. Estamos trabajando con personas de 18 hasta que el tanque de oxígeno aguante. Yo me voy a inscribir. Usted ya tiene que, claro, tiene que estar. Las convocatorias cerraban este 2 de febrero, pero como hay muchas personas que nos han inscrito también, hemos dado 5 cupos más, porque normalmente eran 10. Ahora tenemos 15 cupos. Entonces, el sábado 6 de febrero, pasado mañana, usted todavía tiene tiempo de mandar un vedito como chef sencillo. Así como tú, usted. Diciendo, mi nombre es... Así como tú, usted. Ok, ok. Así como tú, usted. Y tienen que decir, mi nombre es Nabucodonosor y quiero formar parte del taller de stand-up comedy, proyección escénica, porque me encanta la comedia, porque creo que no hay mejor remedio y medicina. Que la risa. Que la risa. Entonces, el nombre del taller es El Remedio La Comedia. Volvemos, me volvés a repetir eso. Vamos a un corte y volvemos. Por favor, no se lo pierda. Increíble receta. Increíble noticia. No se muevan. Aquí estamos emocionados. Estamos hablando que sí, me van a... Ayúdenme a hacer el videíto ahorita. O sea que tengo chance, oportunidad. Tenemos cámaras, tenemos ánimo. Tengo influencia, tengo aquí a los que lo van a dirigir. Repetime, que se me va a ir después. Vos sabés que el tiempo es corto. Repetí cómo se inscriben y a dónde lo mandan. Facilísimo. Hoy todo el mundo vive pegado a las redes sociales, Facebook e Instagram. Lo único que tienen que hacer es grabarse diciendo por qué quieren formar parte del taller y etiquetar a arroba los ilustres desconocidos, arroba ellas quieren saber, arroba ganímedes morales, arroba Oceda, Gabriel Oceda, arroba ilusina, que es el lugar donde se va a estar dando este taller. Es totalmente gratis. Son cinco semanas. Aparte de enseñarle a hacer comedia, vamos a hacer risoterapia, psicología de la comedia, voz, dicción, historia social de la stand-up comedy, que no es teatro, pero está ligado porque es una disciplina artística y cómo usted tiene que agarrar un micrófono, sin doble sentido, a la hora de estar en un escenario. Así, simple y sencillamente. Cinco semanas con una presentación el 6 de marzo. Totalmente gratis. Solo las personas que quieran, dispuesta a cambiar su entorno, porque no hay mejor forma que hacer crítica que la comedia, chef. Así es. Contame, Zaira, pero más o menos, en sí, el material didáctico, obviamente, es básicamente verbal. Dame un enfoque de cómo alguien, dame un tip, dame un secreto, decime alguito de qué se va a tratar el taller. O sea, énfasis en qué terapia, por ejemplo. Bueno, más que todo, la terapia principal, la comedia. Como revista Ellas Quieren Saber, nosotros nos juntamos, fuimos a ver todo el remedio que nos da Naúco en todas sus presentaciones. cállate, que estás casada. Ah, no, 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 pues sí. Pero, no, casada no. Aclaramos, no está casada. No estoy casada. Y nos enamoramos de poder hacer arte y al mismo tiempo de hacer arte, poder transmitir un mensaje positivo. ¿Qué dejamos nosotros en esta sociedad? ¿Qué queremos transmitir? Aparte de eso, no solo queremos transmitir, palabras de doble sentido. No, 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 y mira, y puedes trabajar de eso. Claro. Sí, así es. Y aparte de eso, chef, hay una segunda etapa, porque esta es la etapa de la comedia y el 13 de marzo, que es una celebración del Día Internacional de la Mujer, del Día de la Mujer en contra del feminicidio y todos los abusos que ha venido viviendo socialmente e históricamente la mujer, tenemos la parte seria, dramática, porque tendremos Casa Lit, que es una sala de teatro móvil, donde aforamos como que usted va a una sala de teatro y van a ver tres monólogos fuertes que habla sobre Lilith, que es la primera mujer que puebló el mundo, que se liberó al patriarcado, según la Biblia judía. Después tenemos la historia de una chica afrodescendiente que viene de estos pueblos africanos y habla de la hableación. La hableación es la mutilación genital femenina, que todavía en el pleno siglo XXI en muchos lugares se sigue practicando. Y la segunda es de unas realidades que pasó... Solo que vamos a dejar la otra parte para que nos lleguen y nos dicen. ¡Estás cortando todo! Sí, estás cortando todo. Perdón, es importante que lo sepan porque lamentablemente... Que sepan el tema, que es un tema. Es que lamentablemente, lo voy a decir, es un arma de doble filo porque lamentablemente la comedia vende, pero cuando toca estos temas la gente dice, no, no voy, es totalmente aburrido porque estamos acostumbrados a un arte facilista sin contenido. Entonces para mí es importante hablar de eso y no me han desentrado. Me voy. No a la censura, por favor. Bueno, ¿te parece si vamos enseñando cómo es este corte? Perfecto, porque yo no hombre, no he escenado. Ojo, esto es un New York, ¿verdad? Yo lo voy a cuadrar, voy a cortar la punta para que él me quede más o menos con el ancho que tiene que tener un steak. Esto lo vamos a usar en otro programa. Por favor, no se olviden del programa de hoy. Esta carnita con esta grasita va para otro show. Miren que eso es lo mejor, chef. A mí me encanta. Es lo mejor, pero vamos, pienso empezar a hacer unos taquitos que me pidieron en las redes sociales. Entonces vamos a ir con tacos probablemente y quiero que vean cómo vamos a engrasar las tortillas con esto. Una cosa divina. Y aparte eso, el cuchillo con super frío y la carne es super suave y jugosa. entonces aquí está, quitemos un poquito de grasa, ¿verdad? Un poquito, porque recordar lo que queremos hacer es un churrasquito. Entonces el churrasco casi no tiene nada de grasa. Entonces si queremos que parezca churrasco, tenemos que tratar de imitarlo lo mejor posible. Aquí tenemos la pieza, ¿verdad? Quitar este otro poquito de grasa. Tenemos la pieza y lo vamos a abrir. Nos vamos en medio, pasamos la grasita que tenemos aquí, vamos a quitar y vamos cortando y vamos cortando y seguimos cortando y sin llegar hasta el final se abre y tenés, vuelve a ver, un churrasco. A ver, todo el mundo, uno, dos, tres. ¡Wow! Un churrasco que si venís y lo golpeás, todavía lo haces más largo y mira, decimos un churrasquito de un New York. Vamos a un corte, volvemos ya con la preparación, no se muevan. Aquí volvemos, estamos gozándola, pasándola bien. Me encanta eso del arte, me encanta que esa gente que está, que quiere hacer comedia, que quiere hacer teatro, porque es un taller de comedia, pero eso salta a muchas cosas, te van a conocer a vos, te van a conocer a vos, que son plataformas para aprender a actuar, para aprender a hacer cualquier tipo de arte, están ustedes. Y sobre todo con el enfoque social que Zaira va a hablar un poquito ahorita que es el arte con contenido, chef. Mientras usted está cocinando, nosotros estamos hablando, ¿le parece? Sí, y es lo bonito, vamos a hacer un tipo chimichurri, vamos a ocupar esta escudillita, la vamos a poner por acá, el chimichurri, bueno, mejor vamos al tip de la noche, porque lo que voy a hacer ahorita es el tip de la noche y no me quiero adelantar, así que no se mueva el secretito, el consejito, como usted lo quiera ver, de la noche, no se mueva. Ahí está, venimos yo a mi despensita de vegetales, chimichurri, chimichurri, era un concepto, ¿verdad? chimichurri, en la lengua española, salsa que se hace a base de vinagre o ácidos, limón y hierba. Ya está haciendo stand-up comedy, usted es el chef de la comedia. ¿Verdad que sí? Sí, ahí está. La voy a entretenernos un poquito, fíjate que por eso quiero ir para hacer un poquito más divertido la cosa. Ok, chimichurri es cualquier el piquito de gallo de nosotros, con perejil y aceite, vos lo presentás en Argentina, es un chimichurri, el chimichurri va con todo, yo voy a usar tomate, se voy a echar, toma, el perejil tiene que ir a fuerza, voy a usar limón y salsa inglesa y ese es un chimichurri. ¿Qué es lo que quiero decirle con este consejo o tip de la noche? Que no sea tradicionalista, que no haga la receta cuadrada, que investigue, usted señor dueño de negocio, investigue, el chimichurri es cualquier salsita base de perejil, aceite y vinagre que vaya sobre un corte que el corte se llama churrasco, no la salsa, ¿oyó? Y ese fue el consejito de la noche. Tome nota, tome nota. Gracias por ser ahí. ¿Qué es lo que pasa, mis amigos? Que la gente, vos vas a un restaurante, es increíble, el mismo menú, churrasco, jalapeño, pollo a la plancha, salada César, alita. A ver, no se metan con las alitas, por favor. Las alitas son una cultura, por favor. Entonces, hagámoslo diferente. ¿Cuál es la diferencia, señor, que me está viendo entre su negocio y el vecino, que es el mismo negocio? ¿Eh? ¿En qué la hace usted auténtica? Vea, y venden un chimichurri, pero la salsa es diferente, riquísimo. Ve, venden unas alitas, pero con una salsa de tamarindo, fantástica. Mira, ahí hacen un jalapeño, pero lo hacen con hierbas, le ponen perejil al jalapeño. Entonces, haga la diferencia. Sigo con el tip, pero tenía que decirlo, tenía que desahogarme. Sáquelo, sáquelo. Entonces, vamos a hacer el chimichurri, ¿te parece? Sí. Cebolla roja, yo recomiendo siempre cebollita roja, porque, permítenme, porque, porque, es menos potente, su pH es menos fuerte, no te hace llorar casi, el olor, todo es diferente. Le tengo que, la tengo que denunciar, ella es anti cebollas moradas. ¿Por qué? Pregúntele a ella, ahí está. A ver, cuéntame. Siempre que vamos a comer, me dice, comete esto que a mí no me gusta, la cebolla. No sé, tal vez es un trauma, porque mi mamá siempre me daba más pequeña, la cebolla morada, la cebolla morada, antes que la otra, entonces, yo aquí mirando. Yo te voy a ir a probar. Ok, otro consejo, nunca me voy a alcanzar de decirlo, y si lo tengo que decir en todos los programas, lo digo. Todos estos, digamos, estos pedazos, yo los voy a usar para los tacos, en otro programa, pero si no, vos los vas guardando juntos, los pedazos de esto, los pedazos de chiltoma, en una bolsa, cuando tenés una buena cantidad, los pones a cocer, y haces un consumo, un fondo, para hacer el arroz, para hacer una sopa, para hacer una salsa, no se bota nada. Ok, por favor, siempre se los digo, que no se bota nada. Por eso, a veces en el programa, miren, aquí pedacitos de cebolla y eso, es porque sobran. No es que hay problemas de presupuesto. No es que hay problemas de presupuesto a ahorrar. Entonces, aquí está, vamos a hacerla súper finita, ¿te parece? Sí. Para que no sienta ese ponche. Ok. Es con vos, la cosa va con vos. Es con vos, porque te voy a demostrar, otra cosa, el chimichurri no siempre es hierbita, puede ser cuadritos, puede ser julianita, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sabes qué? Me gusta que se las hay chef acá, porque una de las cosas que nosotros hablamos con el taller también, es del empoderamiento de la mujer, porque fíjese que hay pocas mujeres comediantes en Nicaragua, y por eso la revista creo que se ha enfocado mucho en esto. Sí, de hecho la revista en sí es, como dice el nombre, ellas quieren ser dirigidas solo para mujeres, y hablando temas que enfoques con las mujeres. Ah, ¿puedo ir yo entonces? La revista. La revista. Ah, ok, ok, ok. Y en esta revista, bueno, en la revista nosotros hemos tratado temas como belleza, para hablar el empoderamiento del cuido, el autocuido de nosotros. Ok. Muchas veces tomamos como la belleza como coquetería, como que ella es una... Te voy a hacer una pregunta de eso. Te voy a hacer una pregunta de eso. Dejame ir a un corte, y te voy a hacer una pregunta de eso. A ver que me contestás, ya volvemos. Volvimos, te voy a hacer una pregunta, que vamos a ver si me la vas a poder contestar. Ay, ay, ay. Pero dejame poner la carne. Un toquecito de aceite, una, dos cucharadas, vamos a ponerle pimienta, vamos a sazonar el aceite, condimento completo, mi romero y mi picante que no falla, para resaltar sabor. Y ponemos el churrasquito. Voy a ver. Ahí está. A la plancha, papacito, a la plancha. Sazonamos un poquito en el top, arriba. Picante, son una ojuelita, no crean que es mucho. El sabor a la pimienta, que no puede fallar. Y el romerito, que perfuma. Vámonos. Seguimos con el chimichurri. No tiene que estar tan perfectamente cortado. Quítense esos tabúes. Quítense eso de que, de que tiene que ser de tal manera. No tiene que ser. Siempre que esté, que a usted le guste, que sea sabroso. Aquí está. Mira qué fácil. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Decime, corregile, y aclararle a todos esos hombres, y aclararme a todos, cuando una mujer se viste sexy, bonita, sensual, ¿le gusta que la miren o no? Bueno. Lo hace para ella. Obviamente que ella se ve linda. Claro, claro, claro. ¿Pero qué pasa? ¿Hasta dónde llega el irrespeto o el acoso? Si alguien le dice, este, adiós, qué guapa. Bueno, nosotros hicimos una mini encuesta desde las páginas, desde las redes sociales de ellas, quieren saber sobre eso mismo, de que cuando las mujeres se arreglaban, se vestían, se maquillaban, se peinaban, se pintaban, era para, como siempre sale esa palabra, de que es coqueta, o es para que le enamoren, o ya también palabras mucho más exageradas, que están, este, humillándolas en ciertas maneras. O en lo vulgar. O en lo vulgar, exacto. Entonces, la mayoría de las mujeres que entrevistamos, dijeron que se arreglaban para ellas, porque vestirse las hace sentir bien, porque maquillarse sube su autoestima, porque se sienten bien, se sienten a gusto con ellas mismas, y andan alegres, felices en las calles, no andan buscando que le digan. No, yo sé que no, yo sé que no. Ya tenemos la proteína, perdón, sobre la pieza, yo ya sé que ya hay que darle vuelta. ¿Sabes? Después, puedes poner un poquito de margarina, lo que sea. Ok, el chimichurri, salsa soya, tampoco tiene que ser embebido, verdad, limón. Este es un tipo de chimichurri mío, mi creación, ok. Lo vayan a decir. Tu toque. Dicen que aceite de arroz, un aceite vegetal, pueden usar un olivo, porque en este caso, no se va a cocinar. Entonces, sí puede ser un olivo, igual usan el de arroz, el que ustedes quieran. Un poquito de sal, aquí la tengo con el condimento, y un poquito de pimienta. Mezclamos, y vuelve a ver esos colores, dijo. Mira, el único momento en el set que hay silencio, es cuando hay cocina, hay comida, todo el mundo está atento, y solo escuchamos la boca salivar. bro, este es una delicia. Mira que fácil. Vamos a poner ese churrasquito, donde se vea bello. Ese toque es diferente. De reemplatado, claro, el chef dice que le, es el tuani. Tres minutos a un lado, vos lo dijiste, soy el cangri. Humildemente. Humildemente. Aquí va. Y esto ya está. Tres minutos, cuatro minutos a un lado, dos minutos al otro, término medio. ¿Ok? Aunque en estos cortes, delgados, no hay mucho que hacer. Son tres, cuatro minutos. Miren, qué belleza. Ponemos acá. Este, vemos al chef, cómo prepara la salsa, y le deja caer lentamente, sobre el corto. Mira. Wow. Lo puedes poner, que valga la pena, no sean, no sean, no sean tacaños. Tacaños. Por favor. Ah, puedes poner un poquito así, para el tema decoración. No hay ningún problema. De muerte. Y mira cómo se ve eso, viejo. Delicioso. Y no me la doy, sirvanlo diferente. ¿Te lo has servido así, en algún lugar? Jamás. No cuesta nada, solo hacerlo diferente, hacerlo un poquito, sacado de onda. Con cariño. Mi amor, a probar. Con cariño. Mi niño bello. Gracias. O sea, que es televisión, tengo que ser amable. Yo también sigo a ser buena persona en televisión. Dale esa, vuélele. Por favor, usted también, los dos. Sí, pero quiero que haya. Aquí es familia, aquí comemos el mismo plato, aquí la pasamos bien juntos. Yo quiero que pruebe la cebolla morada, ese es el reto en la televisión. No, lo vas a probar, ese es el reto que tenemos. Agarras así, y agarras cebollita. Mira ese término perfecto, mira ese corte. Probá la cebollita, probá, yo sé que vas a poder. Dale, 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 dale. Es una terapia la que estoy pasando ahorita. Está bueno, está bueno. Definitivamente. Vamos a ver el romero. Ahí está. No quiere la cebolla conmigo. Como no, usted puede. Definitivamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Otro sabor. Sencillo, fácil, práctico, con amor y cariño, si se puede, lo que dijo el gran doctor, debe, si hace lo correcto, se vuelve especial. ¿A dónde nos inscribimos? Rápido. Tienen que buscarnos en redes sociales, los ilustres desconocidos, ellas quieren saber, ilusina, Gabriel Osea, ganime desmorales, totalmente gratis, le acabo de cantear porque me golpeé el micrófono. Voy a repetir. Los ilustres desconocidos, ellas quieren saber. El video, el video, y hagamos comedia, señores, los amo, hasta la próxima. ¡Viva!